honduras los cinco lugares más turísticos y atractivos que debes visitar en tus próximas vacaciones a este hermoso país empecemos ubicada en la isla de bahía utila es el lugar perfecto para practicar el buceo clases práctica de buceo libre todo lo que tú desees un clima casi perfecto y el sonido del océano hacen de este lugar el mejor en todo centroamérica para practicar este inigualable deporte las ruinas de copán en la cultura maya sabemos que todos los edificios hechos por los mayas son simplemente increíbles copán fue la capital del imperio maya tiempo atrás y este lugar no es solamente reconocido por representar la cultura maya de honduras sino también es reconocido por ser una gran reserva natural que tiene aves junto con cataratas al igual que aguas termales y curativas el lago de yohoa un lugar simplemente hermoso por su vista en este lago tú puedes hacer distintas actividades como caminatas al aire libre pescar hacer kayak acampar escalar y muchas cosas más las islas de roatán un ambiente tropical para la vida nocturna si tú estás en busca de tragos buena música bailes latinos y hacer muchos nuevos amigos estas islas tienen una energía enigmática para esto la ceiba y cayos cochinos dos lugares uno en frente del otro el primero es una ciudad portuaria en el norte de honduras una hermosa ciudad donde puedas hacer distintas actividades y la segunda callos cochinos consiste en dos pequeñas islas callo menor y callo grande este lugar se caracteriza por no tener caminos ni carros o motocicletas un buen lugar para relajarse y disfrutar del océano si te gustó este contenido por favor dale like suscríbete y comparte